1 A 1 Avisame cuando se hace un Bien Como acá Mierda, me estoy andando Vente, aquí hay una piedra Ay, me van a matar, me van a matar Corre, corre, corre Mierda, me quedaron No, no, no De vaina Uno Joder No Está pasando la colinita esa que tienes ahí ¿Lo viste? ¿No hay más enemigos? No ¿Te escondieron con los sujetos? Me escondieron, pero es No los veo ¿Dónde? ¿Dónde ? ¿Dónde ? Se acaba Ah, a ver, el negro es capaz Dale a reír y pa' No, ya no se va Eh, no joda Mónzate, negro Joda Bueno, pues si no parece, ¿qué culpa tengo yo? Allá, vamos a ver Como lo haré, sería fútbol ¿Qué tal? O qué gedacht? El que está sobre la colinita o el que está en... Tiro bajo Ya lo marqué Pero eso ahora es por ahí en algún lado Ya verás, Liga En ese valle que tienes en frente, vamos a actuar. Lo más abajo que puedas en la parte de la montaña. Aterrizar más cerca de la montaña que puedas, más a la izquierda, ¿verdad? Aquí está bien, creo yo. Y aquí no es bueno. ¡No! 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 ¡Ya, espérame un pego ahí! ¡Ya nos vieron! ¡Ya nos vieron! ¡Mira! ¡Hay un vehículo! ¡Hay un vehículo! ¡No! ¡Este está patrullendo! ¡Este está patrullendo! ¡Dola! ¡El vehículo le pasó a uno por encima, loco! ¡Darico! ¡El vehículo viene para acá, weón! ¿Dónde, dónde? ¡Dime! ¡Si se acerca! ¡Si se acerca! ¡Yo lo vuelo! ¡Doscientos! ¡Doscientos cuarenta! ¡Dale, Eris! ¡Si lo pelas, yo le meto también! ¡Ah! ¡Se está moviendo! ¡Se detenga! ¿Tiene torretes en vehículos? ¡Yo creo que no! ¡Sí, sí tiene! ¡Sí, sí tiene! ¡Sí, sí tiene, weón! ¡Mira! ¡Una electrica, pendiente! ¡Le voy a disparar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Refба! ¡Fue! ¡Vole, vole, vole! ¡Fue! 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 ¡Solvete! ¡Fuegones! ¡Están bien retirando el receptor, si no! ¡Esa dispara, marido, que no me lo habían visto! ¡C***, marico! Con ese misil, si, gue. Disparo de la izquierda y de la derecha. Me replegue hacia la izquierda. Viene otro, oyeron? Otro carro, creo. No tengo más misiles. Te toca. ¡Es que ese es el nombre de J.B! Te voy a acuadar contigo, gue. ¡Solvete! ¡Infantry! ¡C***, 0, 4, 6, 1, 5, 4! ¡Marico, el escort empatado! ¡Solvete! ¡Está empatado con el Zerfor! ¡Uy, Zerfor tan empatado! Me estás tirando la punta a Zerfor. ¡Uy, Zerfor tan empatado! ¡Uy, Zerfor tan empatado! ¡Que tienen la misma cantidad de muertes tanto! ¡I lo que quiero! ¿Por qué dijiste que estoy empatado con Zerfor? ¿Eh? Los scores están empatados. Yo no he dicho que estoy empatado con Zerfor. ¡I lo que quiero! ¡Vamos a subir Electro mientras él hace su presión! Poco a poco por aquí por las piedras, dale. Dale, dale. No, así tampoco sirve. ¿Tienes cargas explosivas, pequeño no? Tengo una. Hay que revisar los cadáveres para ver si conseguimos. Está listo ya. Los que se veían. Podría haber más del otro lado. Phone on me. 3. Return to formation. 5. Fall back. Aquí nos vamos a poner las pilas, Electro. Mira, contacto. ¿Zerfor? ¿Dónde está el sol? Ah, güey, no. No se ve un carajo. Está bajando la colita. ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? ¿Dónde está el sol? Jajaja. Ah, güey, no. No se ve un carajo. Está bajando la colita. Está bajando la colita. Está la piedra. Ya, justo que lo mataron. Arriba de si hay otro. Metió en un arbusto cubierto con un hermoso. Eh... A ver si lo veo. Ya lo vi. Hay uno en la torre. Bueno, había. ¿Murió? Si. Ah, si. Electro. Fíjate que ocurrió llenarme y no te muevas hasta que yo te diga. Ah bueno, aquí hay una piedra cerca. Vente. Mierda, soltá. Sí, mira el humo blanco, ¿sabes? Ya va, electro. Estamos locos. ¡Claro, JG de todos lados! Está disparando. Tipo, está aquí mismo, weón. Humo rojo al enemigo, self. La nave. No veo a nadie todavía. ¿No ves el humo rojo? Sí, el humo rojo sí, por ahí. Bueno, por ahí. No se siente. A lo que le aparezcan va a quebrarlo. Se está tirando, está arrastrándose en el piso al lado del carro, weón. A ver, allá lo voy. No se siente. No se siente. Dibujaron su muñequito al pisar la acera. No se siente. No se siente. Mira, por la piedra gigante hay otro. Al izquierda ahí. Al izquierda ahí. Al izquierda, al izquierda. Sí, sí, sí. 80 soldados. Grid 0, 4, 6, 6, 1, 5, 3. No se siente. Eso es lo que me pudo. No se siente. Se siente. A las 11, Erick. Va para las 12. Con relación a la piedra. No. Buenas. También lejos, no. No, solo estamos del otro lado del polimit. 11,100 metros marico el sol hay varios ahi los vi ubica los surfers oeste de 50 o 60 ah tiene otro ángulo mate uno que se estaba arrastrando el debe de tener suroeste mas agudo no se cerca del surto ya no, el sol no deja de llevaron feo vamos a avanzar, ya va electro voy a primero o despues mas tu 1,2,3 se dispararon mosca se dispararon no 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 en la antena ah me mato mierda te puedo revivir en la antena en la antena no no me puedes revivir si coño vale se dispararon a surfers tambien coño de su madre, no se donde coño estaba el tipo ya lo vi ya lo vi lleve tus manos electro mocia marico venganse no 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 mas a chelsea caen no mas a chelsea caen Mesti tu mas qu suggest times pas cameras y eso que lo habia pegado ¡Mate rápido! Su madre Su madre ¿Movieron al chopper? Sí, un poquito Epa, hay enemigos, aquí cerca el chopper, huevón Los escucho Sí, es que ese elfor acercó bastante al chopper, maldito Aléjate del chopper, aléjate del chopper No te jodas, huevón, me mataron llegando Es que quedé yo solo El bicho destruyó el tío, huevón Y eso que lo moví un poco, le iba a mover un poquito más y no No tiene Es que quedé yo solo aquí, huevón 1, 5, liner 1, 6, 3, awaiting orders ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo maté y le disparó, huevón Tengo dos hacheals y dos misiles ¡Gracias! Está disparando de acá a la antena, marico Hay uno allá, huevón Ya, ya lo vi, huevón Dime la dirección Ya está pero el arma miraba uno corriendo ya a la 290 por la roca marido se me cayó la maquiladilla de este clínica ahora la manito a uno como coño se te cayó el arma no me mataron ah ok mi modo mp7 mierda que carajo hago no chame no chame no chame están pasados eh casi me matas el sol no deja de aguantar demasiado candilado me perdono como me estrellé estúpidamente me tiré a fuego me tiré a fuego no me tiré a fuego Ay, 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 ay Esta mierda llena de sangre, coba Voy allá, Jebas Voy para allá, saco, para ayudarte Ah, arico, me tienes aquí Están por la antena Sí, pero es que tú me dijiste ahorita Maté a uno, pero quedó otro, eran dos Vamos, no me dejan ni levantarme, weón Está a la derecha, weón 200 grados, donde me dijiste Ah, es el que está jodiendo, weón Para el chopper, donde estoy yo, Erick Aquí, donde estoy yo Si te quedas ahí media hora, estoy 8 kilómetros, weón Ah, bueno, te voy a marcar Ahí te lo marqué Yes, sir Como salen, corre, entiéndelo Corre, hijo de puta, no, perra Ahí quebró uno El de la derecha, weón Casi me mata Hay varios, moreco Tenemos que matar a los de los flancos Mira, hay uno atrás, weón Hay uno atrás Me mató, chavón ¿A dónde? Ahí donde tú dijiste, atrás Espera a que Erick, aterriza el chopper, no joder Aparece, Electro No, 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 no 46 metros, vale Bien, mierda, vale Un buen mal Aquí sí era buen punto, marico No podía haber llegado hasta aquí Pero es que hay un tipo escondido ahí, a la izquierda, a las 11, no sé dónde Aparece, 400 metros, bearing, 1, Niner 5 El for lo mató, creo Me mataste, chavón, que me mataste Me mataste, chavón, más bien Sí, pero hay otro arriba, donde es el carro estacionado Lanzó a humo, electrico, puedes subir Reliado Pansado una de humo de Inselford Pero ahora con el humo no jodas jodanse pues Coño pero esperate papá Nada huevo nada estas amargao Si el humo se agranda marico ya Una mía Hoy de nuevo Hay uno en el humo rojo en el primero que lanzaste Electro No veo nada El primero como que lanzaste Soldado 700 metros West Motos para lanzaste Man 700 metros Bearing 285 Sube en diagonal para que no te pegue el sol tanto No mira es el sol y ya wey Está cayendo el liso Mira yo no estoy al lado mio loco Vente pa Mira Mira donde estoy yo un poquito mas arriba esta Tira granata Miralo We got the enemy We got the enemy No lo mataste huey Va bajando va bajando moscai moscai Ya lo ve Está al frente de nosotros Mira lo mira lo mira lo Atrás atrás a la derecha Atrás a la derecha Se voló Me voló uno donde estoy yo Está por acá arriba Me mató, ahí hay uno No, no sé dónde está el... ¿Por dónde está Basel? Me morí Me morí Ajá, pero el enemigo Bueno, ahí mismo va Está disparando Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No me quedó Hay unos arbustos, te acuerdas, por la derecha Se metió en la torra de control Májima 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 Más Májima 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 Mira, hay unos bots por aquí, eh Verga, eh, me voy a una caima No sé qué esa mierda, no sé qué es con nada, huevón A los bots, a los bots Mierda Voy a protegerse ahí La mina de mierda, huevón Verga, metela Meta, sí, metela a un tiro, una granada No, no, deja acá, yo le pongo una facheta Sube, sube, sube Pero el perro, ya está, ¿eh? Marito, no me dejes La cagaste, marico, hoy mamá de ella Más cura Más cura Más cura Más cura Más cura No, dejalo ahí, que carajo En todas las misiones salen tipos así, en todas las Llegan como los refuerzos ¡Mierda, se me pega, se me pega! ¡Marita, se me frició, hueón! Todavía huela, todavía huela, todavía huela ¿Qué estás haciendo? ¡Mierda, se me puso! Se me frició, hueón A mí también, por eso no me gusta volar tan exageradamente bajo, man A menos que tú seas... ¡もの, se me derаются así! ¡Mierda, se me derаются así! CamILY ¡Mierda, se me der